Tenemos la importancia de brindar oportunidades de acceso a las actividades que apasionan a nuestros agentes y a la comunidad. Por ello, para nosotros es primordial apoyar las artes y la cultura. Algunos ejemplos del apoyo que Scotiabank ofrece a las artes y a la cultura son Hot Dogs, el Festival Internacional de Documentales en Canadá, Premio Scotiabank, a lo mejor de la fotografía contemporánea, Premio de Mejor de la Ficción Canadiense a través del Premio Scotiabank Guild, Orquesta Simpulca de Toronto. También exposiciones de grandes artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en el Palacio de Belén. Las artes nos inspiran a perseguir nuestras metas, brindándonos nuevas perspectivas y experiencias que enriquecen nuestras vidas. Por eso somos orgullosos presentadores de la producción monumental Carmina Morana, contando con la espectacular dirección de orquesta de la maestra Alonso de la Parra y la compañía de Danza Contemporánea de Cuba en el Auditorio Nacional. Este tipo de patrocinios nos permiten fortalecer la relación con todos nuestros clientes, socios, aliados y público en general, enfatizando nuestro compromiso con la comunidad y la cultura. En Scotiabank evaluamos nuestro éxito en términos financieros y también en la constante mejora de los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Estamos convencidos de que la producción monumental Carmina Morana será de gran valor para muchos de ellos. Invitamos a todo el público a disfrutar de esta conexión en octubre próximo. Gracias.